Si usted rara, tiene que ir preso. Si usted mata, tiene que ir preso. Si usted le roba al pueblo con mayor reacción, tiene que ir preso. Y la ley no hace excepciones. Sea usted calcacino, sea usted mononario, sea usted pobre, sea usted presidente de la nación, sea lo que sea. Mientras esté en Guatemala, usted tiene que ir respondiendo a la ley. La ley se aplica para todos de igual forma. O sea, es que algunos se preguntarán, digamos que están bloqueando las calles, nos están afectando la economía. Es cierto, no lo vamos a leer, pero señores, es que se va manifestando. Si no decimos nada, entonces seremos testigos de nuestra destrucción. Hubo próstamos. Actualmente hay una pandemia. ¿Cuántos han padecido el COVID? No muchos se han informado. Muchos se han muerto. Por señal del Ministerio Técnico, por señal de la policía. Son los años a pie. Todo tipo de ciudadanos se han informado. Ahora la pregunta. Llegaron las vacunas. Llegó el chip que tanto ofrecieron. Llegó la luna económica. Tanta gente se quedó desempiada. ¿Llegó el saludo? No. ¿Quién tiene que darle? ¿Quién va a darla? Entonces, pero se habla. El problema es que se habla de un próstamo milenario de 600 millones de quetzales. Que se compraron unas vacunas en Rusia. ¿Dónde están las vacunas? El gobierno de Rusia no era que haya habido un negocio. Entonces, no hay negocio. Pero los fondos económicos sí salieron. El dinero sí se pagó. Entonces, sirve la pregunta. ¿Dónde está el dinero? Ese dinero se podría utilizar para fortalecer a estas instituciones. Pero no es por su mano. Es para nuestra policía. Ellos tienen que cortar su propia ropa. A nuestras patrillas. No pueden combatir el crimen de esa forma. Los niños afectan a la policía. Afectan a los centros de seguridad de los hospitales. Afectan a los niños respectivos de Guatemala. Afectan a varios sectores más. Si eliminamos las necesidades, son bastantes. Esa dinero no se puede destinar para la propia gente. Es que esa dinero definitivamente no es de los gobernantes. No es del presidente, no es del ministro. No es del ministro. No es de los recandes. Esa dinero le pertenece a quién, señores. Al pueblo. ¿Quién paga los impuestos? El pueblo. Por lo mismo. Está bien, pues, pagamos impuestos aunque les suban. Porque es el beneficio de ida. Necesitamos calles. Se habla de que hay un mejor público en todo Guatemala. Vamos a San Mateo de Estatón. Vamos a San Miguel de Acatán. Solo existen las instituciones. Pero ahí no había conocida. No hay personal, no hay agentes fiscales. Solo están de adorno. Entonces, el día de hoy venimos a demandar esto y muchas cosas más. Pero fundamentalmente pedimos la renuncia del presidente Jean-Ateo. Él dijo, en una época, de que hay que vivir al país. Por el que está haciendo ahora, nos están inviando. Está destruyendo el país. Él dice, en su campaña, no damos tiempo de campaña, pero él dijo una frase. Bueno, eso era un hijo de puta más en la historia. Pero la historia, cuando está abriendo, confirma que él es lo que él dijo. Sí, y hay un problema más. Las investigaciones que lleva acá de una fiscalía llamada FESO, Fiscalía contra la Armada, detectó que el mismo presidente está involucrado en el robo de los 600 millones. Ahí eso se es fecha. Pero bueno, ellos ponen miedo. Y al ver de que la investigación ya los está alcanzando, deciden desprender al fiscal Juan Francisco de San Doral. Bueno, señores, hoy día lo que necesitamos es una situación increíble. Y nos ha pasado un experto, un ministerio público que investigue, una población que detenga a los leones, jueces imparciales, abogados que cumplan con la ley, funcionarios públicos que no se presten a la corrupción. ¿Por qué, señores? Porque la corrupción los daña, afecta la seguridad jurídica. El día que uno vaya ante un tribunal, uno quiere dar un juez imparcial, objetivo, que falle, que juzgue, como las leones lo mandan. Un ministerio público que investigue, que no se preste para negociaciones ilícitas. Queremos negociaciones fuertes, sólidas. Un ejemplo de ello sería la Fiscalía Fuerza. Pero bueno, hoy día que ya hizo Yamatoi, que ya hizo Consuelo, fue destituir a un fiscal ejemplar, a un fiscal campeón contra la lucha, contra la corrupción. Bueno, fuera que todos los funcionarios públicos fueran campeones. Los jueces, los fiscales, los defensores, policías, que no se han imprimido, porque hacen el fin. Ya, con los ciudadanos, digo que me tengo que andar en la calle, que yo tengo esa tranquilidad, de que el funcionario de Puebla, que tenga la vista, es una persona honrada. Eso es lo que pedimos, señoras y señoras, que nos acompañen en esta mañana. Bueno, no tendré más intervención, le daré el punto a quien corresponda, pero ahora es sola la petición. Que renuncie Yamatoi, que renuncie Consuelo Puebla. Y esto apenas es el principio de las manifestaciones de Andrés, y en los amigos, aquí estaremos, presentes todos juntos, pueblo de Santa Iglesia, pueblo de San Juan Escoy, pueblo de San Mateo, Tocando, Barías, y todos los pueblos, y todos los pueblos, y todos los pueblos, que la lucha, compañeras y señores. Bueno, buenos días. Nos vamos, va, centros de administración de justicia, sobre todo, el ministerio público, Muy bien. Como se dice en todos los puntos del país, Pueblo Unido jamás será vencido. Este es un clamor de todos los pueblos. Reiteramos el agradecimiento al gobierno plurinacional del norte de Hueutenango, representados en este momento por sus coordinadores. Desde San Juan Ixcoy, Santa Eulalia, Soloma, Barías, San Miguel, San Rafael. Como dijo el compañero acá, este es nada más un inicio. Se va a parar o se va a dejar de hacer las manifestaciones o el paro nacional una vez que renuncie Alejandro Llamatey y Consuelo Porras. Así es que, Pueblo de Jolomconoc, este apenas es el inicio. La gente, la ciudadanía, está consciente de esto. Sin embargo, venimos también a hacer conciencia acá en este Centro de Administración de Justicia. Reiteramos gracias por el acompañamiento y la colaboración de la Policía Nacional Civil. Gracias también por el resguardo del orden. Siempre en estas áreas se han llevado manifestaciones pacíficas. Lamentablemente, por la corrupción que existe a nivel nacional, los gobernantes junto con empresarios han desviado las manifestaciones pacíficas y se han infiltrado en las mismas para poder maquillarlas en manifestaciones no pacíficas, maquillarlas en provocaciones y un sinfín de situaciones, ¿verdad? En este caso, ya se dijo anteriormente que el descontento de la ciudadanía, yo creo que igual no es solo de la ciudadanía, de a pie, de los funcionarios públicos. Policía Nacional Civil, me imagino también que tiene su descontento. Hemos visto como en las comisarías los mismos policías compran sus colchones, los mismos policías compran sus enseres y un sinfín de situaciones. ¿Por qué? Por la corrupción que impera en nuestros gobernantes. En este caso, la corrupción de Alejandro Llamatey y Consuelo Porras. ¿Por qué se viene a establecer nuestro posicionamiento en frente del centro de administración de justicia, sobre todo a la parte del Ministerio Público? Primero, para hacerles conciencia de que como trabajadores, al tener una jefa corrupta, al tener una jefa que está al lado del pacto de corruptos, no tendría sentido de ser todavía hacerle caso a esta señora. Inclusive, personal del Ministerio Público honrado, personal del Ministerio Público que trabaja apegada a derecho, debería de manifestarse también contra este tipo de personas, contra este tipo de jefes corruptos. Es por ello que hemos venido acá a dejar nuestro posicionamiento. ¿Por qué? No son ustedes, sino que es la jefa. Y si se dan cuenta, también en el Ministerio Público de acá de Santa Agudalla, como en otros países, hay falencias también. Hay cuestiones de insumos que no han llegado. ¿Por qué? Por la corrupción. Nuestros dineros, nuestros impuestos, ¿dónde quedan? Se van en las bolsas de estos corruptos, Alejandro Llamatey, Consuelo Porras, y mucho más. Señores y señoras, nos preguntamos ahora las vacunas que han venido aquí en Santa Agudalla, en el área norte de Huehuetenango, y en todo el país, ¿de dónde vienen? De las donaciones. Y el dinero que se le aprobó a Alejandro Llamatey para comprar las vacunas, ¿dónde está? Se hizo un contrato con los rusos para comprar las vacunas, y no sabemos nada de las vacunas compradas a los rusos. ¿Por qué? Porque el dinero se lo robaron. El dinero se lo hueviaron. ¿Verdad? ¿Con qué nos estamos vacunando ahora? Con vacunas donadas, con vacunas regaladas, y nuestros impuestos. Dijo Llamatey en estos días que el dinero está en el Banco de Guatemala. ¿Pero a nombre de quién? Seguramente a nombre de él, de sus familiares, o en otros bancos, a nombre de él y sus familiares. Es por ello, compañeros, Policía Nacional Civil y trabajadores del Ministerio Público, venimos a dejar nuestro posicionamiento. que se está pidiendo la renuncia de Alejandro Llamatey. Yo estoy claro en este de que no lo llamo presidente porque no es mi presidente. no nos representa Alejandro Llamatey y la renuncia de la fiscal Consuelo Porras. Así es de que esto es un inicio pueblo de Guatemala, pueblo de Santa Eulalia, las manifestaciones seguirán.